El Evangelio del Día El Evangelio de San Lucas Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y ellos estaban espiando Allí delante de él estaba un hombre con hidropecía Jesús dijo a los maestros de la ley y a los fariseos ¿Es lícito sanar en sábado o no? Ellos se quedaron en silencio Él tomó de la mano al enfermo lo sanó y lo despidió y le dijo Si a uno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o un buey no lo saca de inmediato el día sábado y no pudieron replicar a estas palabras Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos para llevar el reino tenemos que estar en el reino para llevar el cielo tenemos que vivir en el cielo para llevar la salvación tenemos que sentirnos salvados Entrar en el reino es vivir colgados de la misericordia de Dios es hacer derramar el bien en todo momento, en todo tiempo y lugar no importa que sea sábado o se trate de la sinagoga no se trata de vivir cada cual su vida y de vez en cuando recordar al pobre o al pecador se trata de vivir en puentos en el fuego de Dios vivir en Dios, estar salvados, vivir en su cielo nunca tendrá que ser motivo para despreciar este suelo prosaico y problemático en el que nos desenvolvemos tenemos que seguir amando esta tierra amándola con ternura y paciente y tiernamente ir empapando la historia de los hombres de la luz de Dios tenemos que seguir empeñados en bañar esta tierra, este mundo, en la resurrección del Señor hermanos, que venga abundante sobre nosotros la luz y la fuerza de Dios tal que nos atrevamos a creer en su gratuita misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que el Señor nos descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre Amén que el Señor los bendiga y la Virgen nos acompaña